El próximo 25 de octubre va a estar el Ballet Nacional del Sodre en la ciudad de Artigas, en el auditorio municipal, con todo su cuerpo de integrantes, dirigido por Manía Noel Richetto. Y esto es una instancia desde el punto de vista cultural realmente relevante. No es común que el Ballet Nacional esté en los departamentos más alejados de la capital del país, en esta oportunidad, mediante gestiones que realizamos con las autoridades del Sodre, logramos que esto sea así. Por lo tanto, desde ya estamos invitando, falta todavía, pero digo, ir concientizando a los artigenses que siempre piden espectáculos de buen nivel. Acá vamos a tener un espectáculo de un gran nivel que va a estar en la ciudad de Artigas, como decíamos anteriormente. Y además, es muy posible que antes de fin de año, la Orquesta de Cámara del Sodre, con alguno de sus integrantes, pueda estar en Bella Unión. Esto lo estamos definiendo, pero también es muy posible que parte de los integrantes de la Orquesta de Cámara del Sodre pueda estar en la zona oeste de nuestro departamento. Lo que refleja la preocupación que tiene toda la administración de Pablo a los efectos de que la cultura se pueda llevar a los distintos puntos del departamento y sobre todo la cultura de nivel o las expresiones culturales de nivel, como en este caso. Es importante que, como usted decía, director, el tema cultural, pero principalmente que lleguen a este tipo de instancias a lugares tan alejados de la capital, principalmente de aquí en el norte. Exacto. No lo vemos siempre. Estas son cosas que, cuando tenemos la oportunidad de lograrlas, tenemos que explotarlas al máximo. Por eso también estamos conversando con las autoridades del Sodre para que puedan ser más de una función y que tengamos al menos dos funciones para darle posibilidad a la mayor cantidad de personas posible. Sabemos que el aforo está aumentando. El auditorio municipal tiene capacidad para 280 personas. Hoy estamos en un 66%. Esperemos, de repente, en octubre, tener la totalidad. Y si lográramos meter dos funciones, estaríamos brindándole la posibilidad a más de 500 artigenses que puedan venir a ver el Valé del Sodre aquí en el auditorio municipal. Confedera. Seguiremos. Traducido por Marie Arias